Yo soy un hombre casado pero me gusta mucho parrear No le tengo miedo al diablo ni a los demonios del mas allá Mi suera cara de bruja es boxeadora profesional Pesa cuatrocientos kilos nomas por eso empiezo a temblar Uy que miedo, mira como estoy temblando Sera A Uy que miedo, mira como estoy temblando Sera A Pero que te pasa a mi Y ya argela, che suegra le calla Uy que miedo, mira como estoy temblando Sera A Uy que miedo, mira como estoy temblando Sera A Me voy para San Bernardino para gozar de los polares Que usa la pendejita y se me para hasta el corazón Mi suegra se me aparece con la pitona en el cinturón La vida yo le perdono pero ya no ande de calentón Uy que miedo, mira como estoy temblando Sera A Uy que miedo, mira como estoy temblando Sera A Me gustan las modelitos que sean cuerona para cachackear Después de la madrugada llego a mi casa para descansar Y ahí empieza mi tortura y mi suegrita empieza a gritar Que a nadie más de picholo la pelota le voy a aportar Uy que miedo, mira como estoy temblando Sera A Uy que miedo, mira como estoy temblando Sera A Suena el ese guagua, Batman Batman, Batman, Batman Gracias por ver el video.